509 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 Quiero aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo Ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios de Estados Unidos en noviembre del año pasado Cuando les informé de la falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera Así como lo demostré en mi viaje a Estados Unidos, cuando por iniciativa propia, libre y voluntaria Me presenté a rendir declaración ante los funcionarios del Departamento de Justicia en la ciudad de Miami También, el 26 de enero del presente año, como iniciativa propia y de manera voluntaria, rendí declaración sobre este caso ante el Ministerio Público Y sigo a la disposición ante cualquier investigación o solicitud de información adicional Quiero reafirmar ante la opinión pública nacional que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas Por muchos años los miembros de la organización criminal de la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiro Hicieron mucho daño a las familias hondureñas en su negocio de tráfico de drogas, asesinato y otras actividades delictivas Con todo el dinero, logística y armas de que disponían Y la sociedad hondureña no debería permitir que estos delincuentes usen ahora como armas la mentira y la calumnia Con el propósito de seguir haciendo daño y desacreditar a los que luchan de manera frontal contra estas bandas criminales Quiero reafirmar de forma contundente que estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que de forma seria se realice Y tal como lo hice, estoy dispuesto a volver a presentarme ante las autoridades de Estados Unidos cuando así se requiera Porque el que nada debe, nada teme Gracias señores, buenas noches Hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y sospechoso de vínculos con el narcotráfico Fue arrestado el viernes en Miami A nosotros, el jefe del cartel Los Cachiros de Bisleomir Rivera Maradiaga Declaró en 2017 en una corte de Nueva York Haber sobornado a Juan Antonio Hernández cuando era diputado a cambio de cooperación El cartel Los Cachiros traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser desmantelado por la DEA Rivera hizo la declaración al dar testimonio contra Fabio Lobo Hijo del expresidente Porfirio Lobo Quien fue condenado a 24 años de cárcel también por colaborar con el cártel El TN tuvo acceso a una imagen confidencial de radar de Estados Unidos, cerca de aquí, que muestra el brusco giro a la izquierda que hacen los aviones de la NASA Los aviones de Venezuela, antes de aterrizar en las remotas costas centroamericanas Allí es donde retomamos el rastro de este tráfico en auge, en la costa hondureña Que se ha vuelto un cementerio surrealista de narcoaeronaves La carga de cocaína que llevan vale tantos millones Que cada avión en sí mismo es solo una fracción de un trato multimillonario Así que muchos son desechados, como si fueran botellas plásticas usadas por toda la selva Y abarrotados aquí, en un recodo del río Las tropas con las que vamos no quieren salir en cámara por seguridad Algunos de estos aviones tienen sus siglas borradas para hacer más difícil el trabajo de identificar de dónde vinieron El consumo de droga en Estados Unidos es donde comienza todo El dinero, la podedumbre Pero ese mismo libre mercado también suministra una parte clave de la logística El fuego ha despojado gran parte del aparato de sus características distintivas Pero aún se puede ver N-4 N significa que el avión proviene de Estados Unidos Un funcionario estadounidense me cuenta que hay intermediarios que compran decenas de aviones en subastas por todo Estados Unidos Luego ocultan su propiedad a través de compañías ficticias y los envían al sur Para comenzar la travesía de la cocaína desde Venezuela rumbo al norte De nuevo otra N, lo que significa otra aeronave que comenzó sus días en Estados Unidos No son solo los narcotraficantes en Venezuela y Estados Unidos los que hacen miles de millones de dólares La región entera está en eso Este es de seguro el sector económico más grande de Honduras Con miles de millones en juego por todas partes Desde esta carretera que en realidad es una pista oculta Hasta el hermano del presidente de Honduras Imputado el año pasado de cargos de narcotráfico No se puede impedir que los aviones se vendan o que despeguen Me explica un funcionario En vez de eso tratan entonces de complicarles el aterrizaje Haciéndole huecos a las pistas Pero incluso bajarle la velocidad a este negocio multimillonario Requiere muchos más huecos en esta vasta selva La cantidad de dinero que aporta la cocaína aquí Literalmente eclipsa todo esfuerzo por combatirla Cantidades demenciales de dinero Dinero que poblaciones como esta no tienen De hecho, los militares hondureños nos dicen que los narcotraficantes Que viajan a estos pueblos A menudo se deshacen de su carga Cuando creen que están a punto de ser interceptados Cada kilo de cocaína queda atado a un flotador Y así llegan a la orilla Luego les pagan a estas comunidades de pescadores 150 mil dólares por cada bulto recuperado Un estimado para la corrupción Que la mayoría de los funcionarios con los que hablé Admite cuesta creer Y que ningún policía ni operación de asistencia alguna realmente piensa disputar